Este 2 de junio hagamos posible un cambio, un cambio que verdaderamente va a traer muchos beneficios a todos. La cuarta transformación llegó al país y se va a quedar. Hagamos lo posible para que llegue a nuestro estado y a nuestro municipio. Ustedes tienen la decisión, transmítanle la necesidad de un cambio a todos los vecinos, a los compañeros de trabajo, a las madres de familia en los colegios. Sí se puede, pero ustedes deciden. En equipo lograremos muchísimo más cosas para toda la comunidad. Muchísimas gracias.